Hola, ¿cómo están? Soy Carlos María Flores Ribeira, servidor y amigo, director general del Instituto Cultural de León. Y hoy, siempre, pero hoy, estoy muy contento, estoy feliz, porque les venimos manejando una fecha que no se pueden perder. 30 de septiembre al 4 de octubre. ¿Qué va a pasar del 30 de septiembre al 4 de octubre? Bueno, pues, si hay penal. Este año no se podía ir sin la Feria Nacional del Libro de León. Es un motivo de alegría, de felicidad, de poder saber que vamos a tener esta edición especial, esta edición 31, una edición especial, porque, bueno, pues no puede ser como las otras ediciones, estemos conscientes de la situación en la que vivimos, pero estoy convencido de que esto no irá en desmedro de la calidad y ya verán, ya verán todo lo contrario de la calidad de presentaciones que tendremos en nuestra querida Feria. Del 30 de septiembre al 4 de octubre, hashtag CIFENAL. Y iremos viendo poco a poco avances, programación, haremos rueda de prensa, todo como se debe, pero era importante hoy, ya no me aguantaba decirles que tendremos Feria Nacional del 30 de septiembre al 4 de octubre. Estén pendientes con el hashtag CIFENAL. Ha sido un esfuerzo titánico por parte del instituto. Ustedes saben, la pandemia nos ha obligado a replantear formas de divulgación, formas de trabajo, formas de acercarnos a todos ustedes. Y, bueno, pues, la FENAL no escapó a eso, pero sí hay FENAL. Entonces, el compromiso que tenemos con escritores, con artistas, con distribuidores, con las editoriales, con los escritores, está vigente, se cumple este año. Y recuerden, del 30 de septiembre al 4 de octubre, la FENAL, por nuestras redes, por una plataforma especial que estamos terminando de diseñar para todos ustedes, para que pueda soportar y albergar todo el contenido literario, presentaciones editoriales, artistas, beta de libros, todo lo que es la feria, de una manera virtual, digital. Hemos tenido una, pues, tarea muy, muy, muy importante y creo que no va a defraudar. Estén pendientes porque si hay FENAL, hashtag si hay FENAL, les va a ir contando los detalles paso a paso. Muchas gracias. Estén pendientes. 30 de septiembre, 4 de octubre. No lo olviden. Gracias. Adiós. Gracias.